Como joven que eres, ¿qué recomendación le darías a todos los padres de familia para la formación de sus hijos? Que estén más pendientes de todo lo que sus hijos hagan para que así les sea más fácil guiarlos por el camino del bien, respeto hacia Dios, fe en ellos mismos y el amor a la comunidad. Gracias. Gracias, Enidia. Gracias por el jurado calificador que tomará la decisión final. ¿Quién de ellas? Escucha nombres por allá. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Joana? ¿La señorita? Enidia, Yasmina, Escalante, Sánchez. Segunda, primera finalista, perdón. Y Aguachapán, nuestra nueva reina.